Buenos días mi gente, otro videíto más con Azucena y sus aventuras. Mire, ahora la llevo porque las perras tienen una cita al doctor. Así es que ahí vamos, mire, ve. Así es que llevo con las niñas, las sobrinas. Vamos al doctor. Ay, se me fue la otra. Y cada que quieren salir, ellas piensan que hay caminares que vamos. Pero no, las llevo al doctor porque les toca la vacuna. Enseñando a dónde vamos a ir. Y mi gente, ya vamos llegando ya al doctor de mi sobrina. Y aquí le vamos. Miren, aquí, aquí van, miren. Miren, y van desesperadas. Estrella, estrellita. Va desesperada, mamo. Sí. Mire, aquí le vamos. Venga, mis amores. Venga, adelante, ya, porque está estando mis ganas. Vamos. Vamos, vamos, no. Regita, regita. Vamos, Luz, va. Bocando ya, mi gente, al doctor de las perras. veterinario que decir aquí vamos y las muchachas como ya conocen van super nerviosas porque ya saben que les van a vacunar digan bye mi amores dígale que los vemos al ratito miren mi gente que la muchacha esta esta bien pesadita pesadita esta la niña y me la van a poner a dieta 11 libros pesadita y la otra pues creo que 9 9 libros y esta es la mas chiquita la niña la bebe que mire todo lo que come esta la comidita miren 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 esta desesperadita ya la van a meter para adentro ahorita solo me la han pesado miren mi gente aqui si uno quiere que se la apañen les quiten el pelito se las ponen bien bonitas aqui hay todo esto miren alla esta el rostro miren esta solo chequeen cuanto vale miren y esto tener perritos aqui aqui es carisimo aqui para los niños para los hijos tienen seguro pero para estas hijas no aqui uno tiene que que pagarles todo porque no hay seguro porque no hay seguro para ella y miren miren esta como esta temblando y alla anda la otra desesperada alla anda mi hermana con ella pobrecita ya mamá ya mamá ya mamá y aqui vamos saliendo mi gente de ya de la consulta con las las niñas y aqui ya van bien vacunadas que van la tora esta no esta desesperada no quiere ni caminar porque va bien vacunadita pobrecita mirenla miren mi gente lo que le hemos venido a comprar ya a las perritas a las niñas ya mira aqui esta ya su regalito de ellas miren 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 este es porque se portaron muy bien muy bien miren este es para las niñas y este es para la niñota grande pero esta bien caliente ah este y la otra y la otra bueno mi gente ya estamos en casa ya venimos con las niñas del doctor y nosotros pues no habíamos comido veníamos con hambre pasamos comprando comida aqui la tenemos ya miren 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 lo que vamos a comer una carnita asada y y bueno muchísimas gracias suscribanse al canal de sus cenas y sus aventuras muchísimas gracias denle like gracias mi gente y y y y y y y y